Hola hola queridos, Let's Playanos, habla Lizard y este es el Let's Play The Batman Forever, con la vuelta de Lizard and Lynx, que casi me olvidé de decirlo, ¡ahí está Lynx! Gracias por la presentación, igual te devoraste un poquito y al final, sí, es que se hay que, pero bueno, estamos de vuelta, exactamente, la costumbre de grabar solo un toque, Let's Play, de Let's Play caseros, sí, pues como, Let's Play caseros, online, online, oh no, el, lo que pasa es que, con Lizard nos encontramos en un motel por ahí, y hicimos conexión nuevamente, decidimos volver a encarnar lo que era antes, ¡Oye! ¡No dejaron de elegir mi arma! Ah no, es acá, mejor, bueno, entonces, ¿no lo había apurado? ¿Sí, cuál y lo apuro? No, yo no voy a tomar mil tiempo, ¿qué, qué? ¡Al mil tiempo! ¡Al mil tiempo! ¡Tata! 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 ¡Supone que estamos aquí para calificar los 296, los multi-layer que hay de Super Nintendo! Por ende, se supongo que viene a poner un 7 en la carrera y le hace un poco oscuro, no sé que más antes lo voy a ver, güey. Bueno, nosotros tenemos un tema con este juego, pero es algo personal, ¿cierto? Ya, es un pasado bien oscuro, con este juego de mierda, pero... ¡Pero hoy será el último día! ¡Esperamos! ¡Jajajaja! ¡Esperamos que te invito a grabación nuestra formularia! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oye, está viendo la historia! ¿Qué te pasa? ¿Dos caras están atacando a un Arkham Asylum? ¡Pero no le interesa! ¡Wassup! Ya... cualquier cosa... ¡Yo soyんván! ¡Pisss! ¡Ja, ja, ja! Y esto... tiene como un movimiento parecido al... ...al tu... bueno al Mortal Kombat... Si, vos, lo he hecho... los preta son para iguales. ¿Totó? ¿Sabes que voy? Me recuerdan? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, no entré! Subes Sube mo Es que tuve Bueno, siempre Te dejé atrás no Aquí estoy como esta No, chavé Jajaja que estés loco Ah, ella ¿Cachau? Estos huele nos botan paredes de una patada ¿Estamos jugando? ¡Ay! ¡Estamos en la parte! ¡Pena mágico! ¡Ahí está! ¡Pena luminoso! ¡No! Sí, 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 son los Rippet y los Macbeth ¿Sabes? Sí, estoy esperando contra Macjack ¡Los hay! ¿Está electrocutándose? No, absolutamente debe ser la... ¿Qué es eso? Lo que se pone Bane Gracias a ver que tocó Pires me dio una torta marihuana Entonces, quiero más Happy Filigret No, no tengo que ver risa No, me... Me gusta que hay web A ver... Ya, ¿de aquí? ¿Cómo vamos? Ah, tengo que ir por ahí No, no tengo que ir por ahí No, no tengo que ir por ahí No, no tengo que ir por ahí ¡Ahhh! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy! ¡Esa era un buen Ria! ¿Qué importa? No, no... No sé, no se mueve Y apagá ¡A la puerta de... ¡Pasa! ¡Pasa! No, hay que volver a subir ¡Ay! ¡Eso es buena rima! ¡Chavos! ¡Es un maletero! Es como el clásico O sea, ni una de golpe antiguo ¡Mira! ¡Se abrió la puerta! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya me hubiera la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta! ¡Ese es claro! ¡Ja ja ja ja! ¡Paremalo! ¡Paremalo! ¡Para malo! ¡Para malo! ¡Paremalo! ¡Paremalo! ¡Todo momento! Oye que ven que tenga carga de entre pantalla y pantalla Pero si fue uno de los primeros juegos que tenía carga Pues ni siquiera es por etapas, ¿cachai? ¿Dónde? ¿Qué es que subes? Carajo ¿Cómo vamos a ir para donde? ¿Te volviste? ¡Bagman! ¿No es que nos hacen esperar? A lo mejor es por aquí arriba Hoy se demora calienta va encima ¡Este, Gregator! ¿Sabes qué es cierto? ¿Por qué no veo malo? O es así el juego Hay que matarlo, ¿viste? Para que se haga un paseícito secreto Por aquí, ¿viste? Entonces ahí que vamos a llegar y no ven nada, ¿cierto? Obviamente que hay cosas, pues mira Hay que bajar Por acá Por acá Por acá Pero baja ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Cómo va? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Pas 1! ¡Mate esta distancia! ¡Awesome victory! ¡Muere! 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 ¡Estamos listos, vamos a ver este juego! ¡Desplay completo de este juego! ¡Sale, bueno! Vi uno que hizo desplay y le hizo... subió completo el desplay una hora y casi dos horas ¡Ya voy! Y luego ese día que... ¡No me agarran como te levantan desde las rodillas, wey! ¡Qué mierda! ¿Puedes sentir? Estamos hablando de Batman Se puede explotar ¡Sale! Te da como yo... ¡Wii! ¡Jajajajajajaja! Hoy no me ha venido de Eminem No me gusta el culiao, pero que hace tiempo hacía de... DROIN ¿Sería? ¡Segundito ya! Vamos a hacer este juego ¡Wassup! Hay un hombre que va a hacer por allá ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Ahhh! ¡Batmanitas! ¡Los santas regachuchas Batman! ¡Ahhh! ¡Contra botar! ¡Ahhh! ¡Ah no! ¡Es como eso! ¡Jajajajaja! ¡Me agarró! ¡No! ¡Me lo iba a botar! ¡No se lo cagó! ¡No se lo empanan! Pues al más me lo hicieron más musculosos y obligió ahora en lo Arkham nuevo ¡Ahhh! ¡Me lo volví a agarrar! ¡Me la pula me agarró! ¡Ahhh! 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 ¡No se lo ven! ¡Es que todos deben decidir a la mano! ¡Se lo ven a buscar los chicos! ¡Talén! ¡No! ¡Inclusivo! ¡Pasamos! ¡Pasamos la defensa! ¡Me lo invento es que definamos! ¡La nota! No! ¡Si hay que jugar 10 minutos! ¡Llevamos con QA8! ¡Pero vamos a tener que pasar todo de nuevo! ¿Está bien con un nivel? la carga entre tapas es muy baja y así el juego se desarrolla muy lento exactamente eso de las cosas lo otro bueno que la antigua era más instituidos en temas de que no hay tutoriales que te enseñan las cosas aprender a usar el látigo para subir desde el cinturón es difícil sino que puede atacarse con ataques de cerca y después unas patas tenía mejor opciones de pelea bueno de 1 a 10 yo le pongo un 6 el gráfico le ayuda mucho yo le pongo un 7 porque además es muy chistoso ya entonces tenemos un 6,5 un 6,5 y cosas raras y efectos especiales jajaja bueno queridos italianos ahora vamos a seguir el canal visa las links y espero que les guste el retorno cualquier sugerencia de juegos que hagamos dado cualquier cosa como siempre estamos a la espera de sus comentarios así que se despide para lesionamos para que... ahora subiremos más videos jajaja jajaja eso no va? jajaja jajaja pero eso es lo que no le importa no realmente es la cantidad de videos y esos buenas canchas que tienen problemas en el cuello se como se abarrenan a cada rato jajaja eso es lo más como yasi No, como que se viene de reloj como. Y si viviera a esa distancia, debería estar el Robin sentado arriba de las piernas de Batman, porque los hombros donde los medí. No, lo que pasa es que están están como del lado. ¿Estás de costado? Están del lado. Y mirando hacia adelante. Y yo muestro el cuello. No, no, no. No, pero que... Por eso lo tengo, por eso lo tengo. Lo tengo. Yo no lo tengo, ¿no? Ya bueno. Habla Lizard y... Chau chau. Chau chau.